¿Cómo interpreto los resultados de la hormona estimulante de mi folículo? Su médico suele ser su mejor recurso cuando se trata de determinar si los resultados de su hormona estimulante del folículo, hormona estimulante del folículo, son normales o no. Puede decirle lo que considera aceptable, así como el rango de valores normales según el laboratorio de pruebas y los normales para su región geográfica. En la mayoría de los casos, los niveles de menos de 9 se consideran normales para las mujeres que esperan concebir. Sin embargo, si los resultados de la hormona estimulante del folículo son 11 o más, su médico puede preguntarle si tiene reservas ováricas adecuadas. Lo primero que debe hacer al interpretar los resultados de las pruebas de la hormona estimulante del folículo es consultar con su médico. Esto se debe al hecho de que puede encontrar información contradictoria si intenta interpretar los resultados de las pruebas de la hormona estimulante del folículo basándose en la información que encuentra en su propia investigación. Un médico puede informarle sobre los niveles que considera normales o normales para su edad y el día del ciclo en que se realizó la prueba. También puede explicar por qué sus niveles pueden estar fuera del rango normal y cualquier otro factor que pueda contribuir a la razón por la que el resultado de su prueba fue mayor o menor de lo esperado. Por lo general, es importante tener en cuenta el día del ciclo en el que se realizó una prueba de hormona estimulante del folículo cuando está interpretando los resultados. Por lo general, las pruebas de hormona estimulante del folículo se realizan en hembras como una evaluación de las reservas ováricas, lo que significa la cantidad de huevos que tiene. En tal caso, la prueba generalmente se realiza en el tercer día del ciclo menstrual. Si se está analizando la hormona estimulante del folículo, por este motivo y no se realiza en el tercer día, más o menos un día, es posible que no sea una evaluación precisa de sus reservas ováricas. Sin embargo, en algunos casos, las reservas ováricas, también se analizan el día 10 de su ciclo menstrual después de haber tomado un medicamento llamado clomífeno. Esta prueba puede ayudar a revelar niveles altos de hormona estimulante del folículo en mujeres que se realizaron pruebas normales el día 3. Los niveles que se consideran normales para los resultados de la hormona estimulante del folículo, pueden depender de su médico, del país en el que vive y del laboratorio que evalúa la prueba. En general, sin embargo, los resultados de la hormona estimulante del folículo del día 3 para una mujer fértil son menos de 9. Los niveles que son de 9 a 11 generalmente se consideran niveles justos que aún se encuentran en el rango normal. Un nivel de 11 puede considerarse alto, según el médico y el laboratorio en cuestión. Algunas clínicas de fertilidad prefieren no proporcionar procedimientos de fertilización in vitro, fertilización in vitro, para las mujeres que tienen niveles de 11 o más. Si recibe resultados de la hormona estimulante del folículo desde el tercer día que tienen 11, 12 o más, esto puede ser un indicio de una baja reserva ovárica. Esto a menudo se traduce en una mala respuesta a los medicamentos utilizados en la fertilización in vitro, así como en una menor fertilización y una tasa de nacidos vivos. El embarazo, e incluso el embarazo natural sin medicación para la fertilidad, todavía es posible en niveles tan altos, pero las probabilidades de un embarazo exitoso pueden disminuir en tal caso.